Andante afectuoso está en la menor Comienza con mi, re, do, si Lo vamos a hacer tirado Mi, re, do, si Luego viene el arpegio de la menor Hacemos la quinta La, la, do, mi, mi, sol, si, mi Luego viene la menor La, la, do, mi Y siempre tirado Fa, mi, re, do Ahora viene un mi, un mi7 Pero con bajo de si Si, sol, re, mi Y ahora viene la menor La, la, do, mi Ahora viene un mi mayor Solo ponemos el dedo en la tercera cuerda La sexta Mi, sol, si, mi Ahora viene con el pulgar Mi, re, do, si, la, la, do, mi Ahora tercera cuerda Siempre con el pulgar La, sol, fa, mi, re La, re, fa Sol, fa, mi, re Mi, la, do, mi Mi, sol, si, mi, la Hacemos silencio y vuelve a repetir Hay dos puntos Ahora viene la parte B Lo hacemos con el pulgar Y sería la parte Comenzamos en sol Siempre con el pulgar La escala Sol, fa, mi, re, do Sol, do, mi Fa, mi, re, do Re, sol, si, fa Re, do, si, la Sol, sol, si, fa Sol, fa, mi Re, do Sol, do, mi En el cuarto traste Re, mi, re, mi Mi, sol, si, mi Re, mi, re, mi Mi, la, do, mi Re, mi, re, mi Ahora Fa, re, fa, do Fa, si Fa, la, mi Esta es la parte B Ahí termina un silencio Y después vuelve a comenzar otra vez A dos veces Y ahí termina Y ahí termina ¡Gracias!